Ya tuve pa' Bien pa' octavo en la guillaera Yo vuelo infortunada La tuya estoy teme Yo usando que una Suéltate nena Callo la noche, ven y perrea Se quiere finiré Bien canela Y voy a que esta noche tu te revelas Y ven, suéltate nena Callo la noche, ven y perrea Se quiere finiré Bien canela Oye que esta noche tu me revelas Cuando mamá que esta noche nena te revela Són más de las doce y tu eres una fiera Y que a ti te gusta el mambo en mi morose Voz y pera Te estoy lukeando y no se voy a dar gabela Cuando mamá que esta noche nena te revela Són más de las doce y tu eres Una fiera y que a ti te gusta el mambo En mi morose, voz y pera Te estoy lukeando y no se voy a dar gabela Así que fégate y no pares girl Dale yo se que a ti te gusta mover Y ven, si te sueltas te voy a envolver Yo sé que tú eres fina y tu piel canela Yo quiero tener tu piel Suéltate nena, calla la noche Ven y perrea Se quiere fin y dé En canela y vaya que esta noche Tú te rebelas y ven Suéltate nena, calla la noche Ven y perrea Se quiere fin y dé En canela y vaya que esta noche Tú te rebelas Suéltate gata, perrea Perreame lento, motiva tu cuerpo Y ya que en la disco Dale hasta abajo, enséñame tu intro Y suéltate y ven Suéltate gata, perreame lento Motiva tu cuerpo Y ya que en la disco Dale hasta abajo, enséñame tu intro Y suéltate y ven Cayó la noche Ven y ponte a perrear Es que tú que ganes la mami me pones mal Vamos a guayar, déjate llevar Yo sé que tú eres fina y con cautela Te voy a azotar Suéltate y ven Dale mamita, ven Y perrea Yo sé que tu corazón se acelera En el bailo de otro Eres una fiera Y te voy a complacer La noche entera a humillar Suéltate nena, calla la noche Ven y perrea Se quiere fin y dé Bien canela Y hoy en esta noche Tú te rebelas Y ven Suéltate nena Ya en la noche Ven y perrea Se quiere fin y dé Bien canela Y hoy en esta noche Tú te rebelas Jajajajaja Murale For saudi San Diego natural Dj Pablo Jajaja